Empiezo el vídeo Si yo te explico la cantidad de cosas que haces tú en Instagram Que tú no dices todo eso Pues comparte, no sé qué, le da me gusta, se lo manda un amigo, no sé qué Sí, 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 mucho más complicado que lo estoy haciendo ahora y no digo todo eso, ¿vale?